...donde Santa Neca, nuestra Santa Neca, ¿sabes ahí? Santa Neca Hola Está escogiendo un vestido para una presentación del día de mañana, ¿verdad Sandrita? Cuéntele a los suscriptores de parte de quién es, a quién le está patrocinando el vestido Me está viendo a mi madrina, a mi mamá, a la Nia América Nia América, hasta Texas, ¿verdad? Gracias ahí, y aquí le están mostrando algunos Están mostrando ese azul, ya le mostraron un negrito ¿Qué le parece ese, Santa Neca? Este... Lo de aquí no me llevo Lo de atrás, ¿verdad? Sí, ¿qué le parece? Ajá, a ella le ha gustado ese, vamos a ver Le ha gustado alguno de esos y un negrito que ha visto por ahí Acaba como para ballarina como ella, ¿verdad? Vamos a ver, ¿se va a venir el negrito, Santa Neca? Le hace el negrito, aquí ya tiene la señora el negrito Better mañana,mie la doctora ¿Santa Neca que tienes? Venga Vamos a seguir, vamos a seguir a ver a Santa Neca Solo es de meterse ¿A dónde se puede medir? Aquí Métase ahí Santa Neca, ella pues va a seguir a medírselo Y次 volvemos a ver como le queda Lo de aquí Ajá y creo que el único lugar que hemos visto si no sé está bien querida no me gusta me gusta este moradito o rosado es color lila está bien en forma de faldadito nos explica la señora así igual es el otro el moradito se lo voy a poner encima de él se lo voy a poner encima de él para que se lo vea para que no le cueste quitarse un rojo usted como le venía Guadalupe usted que es mujer como se lo ve en color negro ella es así como el rojo que te lleva otra moda que es de pintas atrás el otro porque lleva el que hay mucha luz mamá y muy largo ese si le va a quedar largo no le podemos hacer este si le podemos pasar la máquina así que tenemos una máquina rana de un solo que no le gusta de ese que no le gusta de ese el color o la forma son tan delicables aquí sin ser que se ve se le ve bien juvenil bonito se le ve, mire ve bien original bien bonito ve ve bien original el cerebro ahí va como el rojo la verdad es que tiene esa expansión de varias vueltas si gusta lo dijo camina si si lo tiene tiene origen del cerebro pero si lo quiere de otro color se puede optar por el morado solo que es de pintas atrás ahí lo tiene la ceñita no le gustan las pintas si no a la hora de estarse lo poniendo y todo sin de pinta y este es más fácil pero le quedaría bonito y debería probar uno por lo menos si no se lo voy a meter para que ya esté listo por encima como este le pones un rapido y ahí ya va incluido ajá no tengo que medir síguelo vaya pues mira muchas gracias veme el corsete vamos a ver se cayó la rama pobre rama no pero es que falta el corsete espérese verlo con el corsete ok ahí va yo siento que a santa netica quizás lo que le desespera es que no tiene mucha paciencia con la pista no porque la moda es bien bonita está bien bonita yajaira incluso que esta señora usa mucho esa moda de corsete y le queda muy bien si ese creo que va a ser el problema que rosa vieja o lila hay que van a tener dice algo especial dice la mía finita así es es una fiesta y mira que bonito le queda ya su carita entonces ya ha patrocinado este vestido a Sandrita vamos a ver Sandrita vamos a verlo una presentación de baile una presentación de baile vamos a ver Sandrita que tal ahorita solo esta en vivo el canal de Conectando a El Salvador pueden dejar también su voto ahí si le gusta como se lo ven de atrás no miren como le queda la manchada es por lo mismo si y que se le puede arreglar como aquí el ligerito se lo arreglamos la cosa es que a ella le gusta ajá a como salen es que no lo suyo es que no lo suyo ah pero es lo que le da la forma si pero el negro no va a hacer y ahí va también ah como esta lleva la falda levantada si el material es es como el negrito ajá y otro como el negro no tendrá solo el negro solo el negro ahí que les parece el color va con su piel que les parece el estilo que les parece la moda pueden votar ahí en el canal de Conectando a El Salvador y en retransmisión pues lo pueden ver también y también este nosotros con el canal de Guadalupe Vlogs vamos a estar subiendo el video más adelante vamos a ver qué es la vacación y ella mire este otro este no llevan esta no lleva es disco si esta no lleva pita sino que es solo Mientras Sandrita se mide Pero a Sandrita no le gusta No, eso no me gusta Siente que le hace estorbo Es por la costumbre, ¿verdad? Ella viste diferente Salito, Video Plus Oh, Lupita, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando? ¿Trabajando? ¿Una lucha? Sí, porque de todas maneras no queda de otra Porque ya le ganas el trabajo Y no dejar de perder siempre el chaca, chaca, chaca Siempre en el parque, porque gracias a Dios Siempre venció la quita a poco Pero ahí estamos Ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegro verlos Gracias, gracias Y andamos utilizando los vestidos Mira, miren que viendo que los vengo allá Me alejo mucho Ella no llegó, no llegaron ¿Cuándo? Al parque Ayer ahí estuvimos Sí, solo que temprano nos venimos Ahora se van a margar. Cuando hicieron un concurso allá, cuando hicieron un concurso que hicieron allá, cuando me tocó a mí que hicieron el concurso de quitar las claves y las cantas, y hicieron el concurso. O sea, encantaron la estación como que la cepa y la cante bien. Yo la cante, pero acá lo llevamos. Y es que pusieron el pechero ahí y... a tiempo. Sí, es verdad. ¿Y qué tal usted? Es negrito, dicen. Y no que siga buscando. ¿Le gusta? ¿Satisfecha? Porque es lo que va a lucir mañana. Sí. ¿Le gusta el negrito o seguimos viendo por ahí? Sí, lo que voy a ver es si miro uno de color va. ¿Y si no regresamos por el negrito? Sí, yo no vengo por negro. Bueno, está bien. Gracias a la señora por ayudarnos, oiga. Está bien. No hay otro, ¿verdad? Así como eso. No, no hay. ¿Por qué? Es que... Queridos hermanos, esta ya ha llegado al final de este tiempo. Estamos en el sábado de la quinta semana, el día de mañana. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Con permiso. Podríamos. Claro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Igual a este. Y el colmo de ella acaba al tapa. ¿Cuánto le quisiera medir si está allá? No, 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 no. El verde es la dos mil. Tenemos el rosado también. Así como le queda esa resalda. Así es el color. No, porque lo tenemos boludo. Ah, perfecto, ustedes. ¿Es privado o es público? No. Ya vieron ustedes, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo se lo siente? ¿Cómo se lo siente? ¿Cómo se lo siente? Espérenme, si me voy a regalar bien al chávez. Capítulo 10, versículo 19. Y la palabra dice así que, hermanos. ¿Quién le dice que hay que dar un abrazo a mi? ¿Cómo se lleva a pensar? Yo lo vi contento. Miren. Capaz de que es bailarín. Háganse para allá. No, allá. Ah, yo pegué para la cámara de Guadalupe. ¿Puede para allá? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa, te digo. Más cabal de que es. Acertiendo los corajos. Así es. Yo le dije por ese estilo. Y en los zapatos negros. En los zapatos negros. Porque con ese color si no le va a quedar. Los zapatos negros. Y dice. Mantenga. En números. No, no. No, no. No, no. No coman los sientes ustedes. Históricamente la cruz. Para los miedos. Es una tubería. Porque ellos alcanzaban la vida a través del conocimiento. Está bien. Históricamente la cruz. No, no tiene el volado acá el de abajo. No. No. Ni el color le gusta. Si. Ni el color. 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 Entonces Sandrita. ¿Se quedaría con ese? Se quedaría con ese vestido. ¿Verdad? Se convirtió en un símbolo. Nada más que no recuerda la muerte. Va. Va, va. Ahí está. Y no cristianos. Que hoy nos congregamos. Ahí está Sandrita. Pues. Viendo cómo le queda su vestido. ¿Verdad? Gracias, ni el color. Ahí está, gracias Ahí está ¿Qué precio tiene ese vestido? Ese le cuesta 35 35, ok Está bien Sí, por el azulito, muy bonito ¿Qué tal le pareció? Me gustó Ah, vaya, excelente Vamos a proceder a cancelar ¿Crees que me tienes? Vamos a proceder a cancelar Este es el chaleco Aquí va el prendedor Y este es el ala 33 dólares Es lo que va a costar ¿Puede pasar? Sí, gracias Gracias, por permiso Le voy a dar una tarjeta hoy Por favor Para que nos venga a buscar ¿Venga? ¿Verdad? Día Carmen A ella Pero no lo vas a recibir así igual Porque no nos vamos a volver a venir No, no 33 dólares Gracias, Niamérica Agradezcamele por favor Ahí a Niamérica Este... Santa Neca Niamérica Mira, me dimos vuelta Que tocador Que grande Toda onda Y siempre va a bajar La jodarria Que me sale para todos lados Pero mire Siempre cuando sale la jodarria Ahí cae la bendición También dije Me salió la jodarria Y el vestido me va a quedar Cabal Gracias Con el azul de Niamérica A usted le gusta el azul Porque ella apoya bastante a Santa Neca Saluda a los esposos Villatorro Gracias Sí, mi mamá Mi papá También, verdad Y gracias por confiar en mi persona Y pues Espere mañana Ese baile de Santa Neca Con el Supercombo Libertad Y veamos como le va a quedar Nos vemos a la próxima Gracias Gracias Gracias